¿Qué es el concepto de trabajo? Sin embargo, sabemos que para el próximo invierno tampoco habrá conexiones nuevas de gas, por lo que estamos gestionando desde octubre del año pasado una alternativa que permita acceder a tubos de gas a valores más reducidos. Todo esto lo estamos logrando gracias a la decisión del Presidente de la Nación de hacer más federal nuestro país. Y reconocer que habremos cometido algún error porque no hay otra forma de corregirlos que no sea reconociéndolos y trabajar como siempre lo hemos hecho. El Intendente ha sido bastante, muy elocuente. Ocupando un cargo circunstancial justamente tenemos expectativas de poder aportar y poder colaborar con la gestión municipal. Y en este sentido, después de escuchar el discurso del señor Intendente, la verdad que estoy un poco preocupado. Si es moderado, entiendo que me hubiera gustado al menos que se valorice mucho más la presencia de la gestión provincial en la ciudad de Esquel.